Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. No voy a saludar nuevamente a las autoridades porque, en primer lugar, me olvidaría de alguna. Me olvidaría mejor de la alcaldesa de Ponferrada, del presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, del alcalde de La Bañeza, del procurador regional y alcalde de Arevalo, del teniente alcalde del Ayuntamiento de León, de los representantes de las diputaciones, daos a todos por saludados y por agradecidos que estéis aquí. Porque esto es un acto de agradecimiento. De agradecimiento, primero, porque estéis acompañando a todos en este acto y muy especialmente homenajeando, que es lo que estamos haciendo aquí. Homenajeando como sociedad a las personas, a los cuerpos y a las entidades que hoy hemos distinguido. En un acto caluroso, en un acto en el que los pasadores se han caído constantemente y que nos indica que el año que viene esos pasadores tienen que estar sujetos a la caja que los contiene para evitar las continuas incidencias. Pero bueno, vamos a ir a lo serio. Como otros años siempre empezamos esta intervención, empiezo esta intervención con un sentido de recuerdo a todas aquellas personas que desgraciadamente han sufrido el azote de hechos terribles, hechos como atentados, de terremotos, inundaciones, accidentes de tráfico. Vaya por delante estas palabras de todos, en nombre de todos, de memoria, de apoyo y de ánimo a todas las personas que han sufrido en carne propia o en sus familiares o amigos estas desgracias. Y podemos personalizar ese recuerdo muy reciente, ¿no? Las víctimas que han sufrido las inundaciones de octubre, especialmente en San Lloré, en Mallorca o en Málaga, donde incluso se ha muerto un miembro de un servicio de extinción de incendios que acudía con sus compañeros a ese castigado municipio de Campillos. Las dramáticas imágenes de estos sucesos nos han encogido el corazón a todos y dejaron un triste balance de 15 personas fallecidas, además de innumerables daños en estas queridas tierras. Y también una palabra de solidaridad, si recuerdo, al desastre de California, ¿no? Que está segando decenas y centenas de desaparecidos y vidas y que, francamente, nos tiene que hacer reflexionar a todos. Porque qué vulnerables somos, ¿no? Esta sociedad, una sociedad que presume de moderna, tecnológica, una sociedad con una alta calidad de vida, con altas cotas de seguridad, y que lo es, pero no es inexpugnable. Está claro que los riesgos y los peligros naturales, sociales, tecnológicos, acechan. Y puede ocurrir, en cualquier momento, una situación de emergencia en la que todos somos potenciales víctimas. Pues parece que las cosas les pasan a los demás, pero no es así. A todos puede pasar, en cualquier momento, un lugar. Todos pueden pensar, hombre, ante esa inundación yo hubiera reaccionado, me hubiera salvado, nadie quiere morir. Sin embargo, las personas reaccionan, intentan, pero mueren. Porque, en definitiva, la naturaleza nos enseña que estos episodios son cada vez más numerosos, más imprevisibles y más extremos. Y se convierten, además, en inevitables y brutales. Pero, por lo menos, sabemos, en España, en Castilla y León, que estos hechos provocan, de forma inmediata y sin excepción, una respuesta solidaria de toda la sociedad. Y, desde luego, sabemos y nos recuerdan que contamos con un potente sistema de protección y asistencia ciudadana, integrado por personas comprometidas, por personas preparadas, de las que tenemos hoy aquí un extraordinario exponente y representación. Unas personas que evitan o palían las consecuencias de esas terribles experiencias que hemos mencionado. Y sí, señoras y señores, me refiero a todas vosotras y a todos vosotros que desarrolláis esas labores de auxilio y atención directa a las personas afectadas por esas emergencias. Y, para vuestro homenaje, estamos hoy aquí, en esta ciudad de Béjar, una ciudad ducal y de señorío, que nos ha acogido en este magnífico teatro con un cariño especial, para celebrar por primera vez este acto de entrega de medallas de mérito a la Policía Local y de la Protección Ciudadana en esta magnífica ciudad. Una decimocuarta edición, llevamos ya 14 ocasiones. ¿Qué objeto tiene? Pues es claro, el objeto es reconocer a todas las personas que, en la resolución de emergencias, han construido de una forma especial actos en los que han arriesgado incluso sus propias vidas más allá del cumplimiento del deber. Y también en ello reconocemos a todos los integrantes que todos hacen esa labor. Y especialmente también reconocemos a los voluntarios, esas personas, esas mujeres y esos hombres que dan su tiempo familiar, su tiempo de ocio de forma generosa y altruista, que desde luego es digno de todo el ójido. Este acto, como veis, predomina un componente emotivo, y es verdad, un componente entrañable, pero desde luego, sobre todo, predomina gratitud. Gracias por velar por todos nosotros, por esa labor callada, esa labor diaria, tenaz, y es de justicia reconocerlo y hacerlo públicamente, y por eso hacemos este acto. Un acto en el que la sociedad de Castilla y León, que representáis todos los que estáis y los que estamos aquí, aunque solo sea por unas horas, para y fija su atención en esas personas que 24 horas al día, 365 días al año, como bomberos, como policías, como profesionales de cualquier servicio, como los servicios de rescate y protección civil, o como voluntarios, desde luego, hacen que estemos tranquilos y confiados. Pues no podremos evitar lo inevitable, pero sabemos que de nuestra parte hay una respuesta, todos a una, que es siempre rápida, eficaz y solidaria. Por tanto, gracias. La protección civil, señoras y señores, es un servicio público esencial, un servicio que tiene tres misiones. Primero, prevenir, intentar que no haya situaciones de grave riesgo colectivo, de catástrofe o calamidad pública. Desde luego, si se produce, proteger a las personas en esa situación y a los bienes, en caso de ser posible. Y, pasado el suceso, contribuir a la rehabilitación y a la reconstrucción de lo que haya afectado las áreas afectadas. Un servicio que tiene una alta valoración por el ciudadano, como corresponde a un servicio que da un sentimiento de tranquilidad a la población, que protege y que le gusta estar asistido, necesita estar asistido en momentos críticos de la vida. La ley de Castilla y León, la ley 4.2007 de protección ciudadana de Castilla y León, encomienda esta misión de la protección ciudadana a todas las administraciones públicas. Y a todas les impone planificar, colaborar, cooperar y prevenir estos sucesos en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. Pero hay que entender que la protección civil es labor de todos, también de los ciudadanos. Y, por eso, las administraciones con competencias tratamos de promover esta participación ciudadana. Precisamente este acto de hoy, este acto de reconocimiento, es una labor que también contribuye a fomentar estas vocaciones, promover esa participación y el orgullo de pertenecer a estos cuerpos, estas organizaciones que hacen esta labor tan generosa a favor de todos. Y hoy distinguimos a personas, integrantes, hombres y mujeres de todas las administraciones y de todos los servicios. Lo hemos hecho en los agentes y cuerpos de Policía Social de La Bañeza, de León, de Medina del Campo y de Peñalán de Abracamonte, con la medalla de oro al mérito de la Policía Local. Hemos concedido la medalla de plata al mérito de la Policía Local a agentes y cuerpos de Alba de Tormes, Terradillos, Astorga, León, Medina del Campo, Ponferrada, Salamanca y Valladolid. La medalla de oro al mérito de la Protección Ciudadana a Cuerpo Nacional de Policía, dos miembros, en Medina del Campo. También la medalla de plata al mérito de Protección Ciudadana a miembros de las agrupaciones de voluntarios de Alcañices, Candelera, Palencia, al Cuerpo Nacional de Policía de Palencia, a la Guardia Civil de la Comandancia de Segovia, a la ciudadanía de Astorga, Burgos y de Miranda de Ebro. Y, finalmente, menciones hemos dado a Alcañices, Arevalo, Béjar, Cabezón de Pisuerga, título póstumo especialmente entrañable, Carracedelo, Cebreros, Palencia y Villaralbo. Miembros de la Guardia Civil de Castronuño, León y Sotillo de Ladrada al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento y Protección Civil de Zamora, que todos ellos han recibido esa distinción. Todos forman parte de un mismo sistema, de un mismo aparato, de una misma verdad, en colaboración y coordinación de todos. De la Junta de Castilla y León, internamente, entre los múltiples servicios de un gigante, que es la Junta de Castilla y León, coordinación con las administraciones locales, respecto a sus cuerpos de policía local, y los servicios de prevención, rescate y extinción de incendios. Colaboración con la Administración General del Estado, Delegación del Gobierno, gracias a su delegada del Gobierno por estar aquí, con los cuerpos y fuera de seguridad del Estado, representados por jefes superiores de policía, teniente coronel de la Guardia Civil, y también en la medida en que corresponde al delegado de defensa en Castilla y León. Coordinación con los servicios de protección y asistencia ciudadana de la Junta de Castilla y León y de las diferentes comunidades limítrofas que colaboramos en ello. Y, desde luego, las indispensables agrupaciones y asociaciones de voluntarios de Castilla y León. Y la Junta de Castilla y León seguiremos, desde luego, fortaleciendo este servicio imprescindible. Y lo haremos con la continua integración de servicios en el 112. Más de 90 están integrados para poder ser activados de forma rápida y coordenada. Con la formación y la especialización. Casi 2.800 alumnos hemos formado este año, entre policías, bomberos y voluntarios. Con la formación y especialización, también, especialmente de nuestros técnicos y nuestro personal público. Con la promoción del voluntariado en Castilla y León. ¿Saben ustedes que hay un ejército de voluntarios en Castilla y León? 2.400 voluntarias y voluntarios repartidos en 106 agrupaciones y asociaciones de voluntarios. Una pieza esencial. Una pieza, además, que ha crecido en esta legislatura nada menos que 371 voluntarios más. 20% de los voluntarios. Un 24% más en cuanto a asociaciones. Esto es un éxito de todos, un éxito de la generosidad de la ciudadanía de Castilla y León. Y nuestro objetivo, pues, dar la mayor eficacia. Dar la mayor eficacia al sistema como básico para la protección y la seguridad de todos. Y termino ya, para no cansar, este acto que es largo, pero que, verdaderamente, no lo hace el calor que todos reciben y que todos damos. Lo hago reiterando el agradecimiento y el homenaje a los galardonados hoy. Lo hago recordando y dando la enhorabuena y deseando suerte a los 54 policías que, bueno, se han superado el curso de formación y se incorporan a los respectivos ayuntamientos. A los profesores de la Academia Regional de Policía Local y a la coordinación con la Academia Nacional de Policía de Ávila, que hacen una labor de coordinación y de colaboración extraordinaria. Por supuesto, felicito a los 23 bomberos de nuevo ingreso en los distintos parques de bomberos de nuestra comunidad. No podemos olvidar y no puedo olvidar a los 28 policías locales y 30 bomberos que se jubilan, agradeciéndolo esos enormes servicios prestados. Toda una vida entregada al servicio de todos. Y, por supuesto, a vuestros familiares. Una pieza clave y esencial del sistema. Una pieza que necesitamos su complicidad. Necesitamos que den paz a sus familiares. Gracias por vuestro sacrificio. Sufrís especialmente las consecuencias del enorme servicio público que todos y todas prestáis a Castilla y León. Y por eso Castilla y León está orgullosa de estas mujeres y de estos hombres valientes y generosos. Una comunidad que, por vuestro servicio a los demás, es una comunidad más segura. Una comunidad con una enorme calidad de vida. Una tierra que hoy, por tanto, os dice gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.